What the fuck is going on right now, man, what the fuck, dude, vale Wow, muerto, wow, wow Oh, wow, bro, oh my god, man, what the fuck Y bueno, entonces, aquí estamos viendo un video del canal Y bueno, pues en esta ocasión, como es tremendo gente Pues estamos en una nueva partida del modo de revolución Gente, así es, vamos a ponernos el token del tesoro Y vamos a intentar que salga algo, algo bastante chido Algo bastante épico, gente Este modo es un modo de donde hay que rushear, güey, a muerte, ¿ok? Si empiezas la partida rusheando súper bien, güey Y de ahí te empiezas a mover súper rápido Creo que se puede hacer una partida súper épica, güey Voy a intentar en esta partida hacerme, no sé, unas 10 kills, güey O sea, yo siento que sí se puede Quedamos en esta casita de aquí Creo que no viene tanta gente que digamos, güey Así que vamos a caer aquí, güey, rápidamente Vamos a equiparnos un poquito, ¿no? Lo que vendría siendo... Pues no sé, güey, las espaldas Bueno, no sé, güey, lo que sea Vamos a lootear y... Y vamos a empezar a matar gente A matar gente, gente Vamos a matar gente, gente Where is everyone, my boys Escuché gente por allá, güey No sé, ya no sé Traen la skin Todos traen ahorita la skin gratis, güey La que te dieron... La que están andando por tres días totalmente gratis, güey Mira, uy, está ahí No me vayas a disparar, güey Aquí mientras más te muevas mejor, güey O sea, eso Uy, trae lanzapapas, hermano Trae lanzapapas, güey No, 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 no Me llega a dar un pepazo, güey Y... No vuelvo a jugar nunca más este videogame Be careful, dude Oh, shit Vale, muerto a esa gente Nos dan adrenalina Vamos a agarrar la tarjetita Vamos a ver si el vato nos quiere rushear Porque creo que ahí viene a rushearnos, güey Me dio like, creo que el vato Al que había matado a este güey de aquí Está curioso cuando hacen eso, güey Se quedan destructiendo al vato Y esperan a que lo maten Y cuando lo matan Le dan like al que lo mató, güey Es como que... Una... Una dulce venganza, güey Es como una venganza para ellos, güey Oh Wow, 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 wow Dude, 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 dude Ok Vamos a aventarle unas granaditas, güey Oh No Estás muerto Estás muerto, mi querido amigo Vamos Vamos, vamos, vamos Vale, muerto a esa gente Let's do this Let's do this, my boys Les digo, güey Este modo está súper épico Para... Para rushearlo, güey Está Pero épico No, no No alcanza la palabra épico, güey Tenemos esto por aquí, güey Perfecto Vamos a seguirnos moviendo Por mi masaki Vamos a ir por la tarjetita de este, compa Ya estamos A casi máximo nivel, güey En nada Nos subimos al máximo nivel, güey Vamos a... Agarrar esto que tenía el batito Este morro de aquí, güey Vamos a... Gilearnos, güey Acabo de matar a otro, güey ¿Qué pedo? Güey, pero si no mata a nadie ¿Qué pedo? ¿Qué pasa, güey? O sea, me acaban de regalar una kill así de la nada, loco Lo más raro que me ha pasado, güey Vale, tenemos bastantes kills Bastante healing Me parece súper bien Que me empiecen a regalar kills, güey De la nada, eh Güey, no ent... O sea... Pondría alguna mina o algo, gente Porque si no, güey La verdad no entiendo nada, güey ¿Por qué me hubieran dado esa kill, güey? Sí, o sea... Güey, es que sigo sin entender ¿Por qué me dieron esa kill, gente? Porque, o sea, pensaría, ¿no? Oh, pues a lo mejor dejé a alguien tirado por ahí, ¿no? Pero, güey Es modo solitario O sea, no puedes dejar... No puedes tirar gente en este modo, güey O los matas O no los matas, güey Qué raro, güey Pero bueno, vamos a seguirnos moviendo, gente Tengo que checar todo, güey Tengo que checar que no... No me roben mis kills Porque quiero hacerme mínimo unas 10 kills Y no puedo dejar que me roben kills Voy a ir a llevarme ese... Esa mejoradora, güey Oh, pero no llego, ¿verdad? ¡Uy! Ahí hay gente, güey ¡Wow, wow, 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 hermano! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ten que iris, bro! Tengo que darle, güey Tengo que darle Tengo que rushearle Durísimo, güey No, bro, no, bro What the fuck is going on right now, man? What the fuck, dude Okay, come on, come on, come on We got it, we got it We got it, boy We got it, boys Let's do this, let's do this Where is this guy? Where is this guy? Se está yendo, güey, parece ser Bajo por allá, güey Güey, que está en la piedra Vale ¡Wow, muerto! ¡Wow, wow, wow! ¡Oh! ¡Wow, bro! ¡Oh, my God, man! What the fuck Did just happen to you, man? ¿You okay, bro? Okay 6 kills, gente Vamos a darle, güey Nos faltan pocas, güey Para las 10 4 más, 4 más Lo tenemos, lo tenemos ¿Ok? Sigo corriendo, güey Sigo saltando para que nos den Eh Vamos a darle, güey A seguir rusheando esta partida, güey What the fuck Me está gustando mucho este modo, güey Una de las razones es porque Pues me estoy haciendo muchas kills, güey Y en la dilgatoria normal No puedo 10 kills, güey Voy por ti 10 kills Ahí están, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, me partí las piernas, loco! Me partí lo que vendría siendo las piernas, güey ¿Qué? Hay que tener cuidadito, güey ¿Vale? Subimos de nivel, güey Y saltamos para que nos den más adrenalina, güey Y así podamos reventar todavía más En esta partida del día de hoy, güey Creo que ya limpié pick Así que voy a tener que moverme Bueno, tampoco es como que yo haya limpiado pick yo solo, ¿verdad? Pero, bueno Creo que el pick ya está limpio La gente debe estar por Por Factory Por Pochinog Y demás Así que vamos a Mira, ya hay un vato por acá, güey Creo que solamente te aparecen cuando ya están cerca, güey Mira, se quitó vida el compita Oh, me ¿Qué está haciendo, güey? Está tratando de... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Tengo a alguien aquí, güey ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Cámbiate de arma, güey Ok ¿Vale? ¡Wow, wow, wow! Que voy reventada, güey Ok, muerto, 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 muerto Tiene que venir el otro, güey Ya ¡Yo! ¡Yo! Es inmediata, güey Es inmediata la reacción del carnal Enhorabuena Felicidades Ha logrado ser el mejor Ah, güey Nada más en casa es lo que digo, güey Cuando me pongo nervioso Empiezo a decir cosas sin sentido, bro ¡Come on! ¡Come on, ma, boy! Ok, vale Se va, creo, güey Vale Hay que pensar bien las cosas, güey Oh Buen ahí, güey Bien ahí, güey ¡Casi me matas! ¡Casi me matas! Me tendría que salir aquí Si vendría el vato, güey Así que Está bien, güey De momento No quiero gastar otra pared Así que me voy a esconder aquí, güey Un poquito Me parece que hubiera alguien aquí Si no, nada Me sale y me mata, güey Sería lo más triste De mi vida, güey Vamos a ganar esta partida, güey Vamos a ganarla Vale Nos llevamos dos botiquines Ok, salió worst ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡No, no, no, no! Vale, 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 vale Me dan mi habilidad, güey Va, va, va Lo veo, lo veo, lo veo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Where are you, where? ¡Where are you, where? ¡Oh! ¡Get wrecked, bro! ¡Yee, yeee! Ok, 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 ok Me venía siguiendo, güey Parece que sí Me venía siguiendo La respuesta es Sí, güey ¿Lo logró? Pues no, careo Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Que lo tenemos, güey Aquí la única desventaja Es que cuando te paras a agiliar, gente Te quitan automáticamente Tu adrenalina al nivel 5 Porque por dos o tres segundos Que te quedes parado Ya con eso es suficiente Para que Bajar tu nivel de adrenalina, güey Entonces tienes que Tienes que saber dónde curarte Y estar bien, bien, bien escondido Cuando te cures Porque si no Te van a agarrar una ventaja Que te cagas, güey Enorme Ese arbusto que vi ahí Era una persona, güey No sé, pero Bueno, me voy a mover Dos kills más, gente Vamos, vamos a por esa meta, güey Esa meta de 300 super likes En este video, gente A ver 300 super likes en este video, gente Por esta partidaza Del nuevo modo revolución Si no han dejado su like Dejen su super like en este momento Que se los apreciaría muchísimo Vamos a intentar robarnos La kill de este compañero Vale, 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 vale ¿Qué pasa? ¿Vale? Uy, no, 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 no Creo que no fue muy buena idea Intentar robarme la kill Así como que de la nada, güey No me puedo arriesgar ¿Para qué? ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 bro! ¡Dequilísimo, eh! ¡Guau, guau, guau! ¡Oh, oh! ¡Ya no tenía vida, güey! ¡Ya no tenía vida, loco! ¡Pobrecito, güey! Ok, 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 ok Vale, 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 vale Cuidadico, cuidadico aquí, eh Ahí viene, ahí viene, ahí viene el otro, güey Vale, vale Me gileo, güey Corro Para que me den la adrenalina, güey Para poder enfrentarme a este rival, güey Rival fuerte, sin dudarlo Ok ¡No, no, no! ¡Se me rompió el casco, güey! ¡Se me rompió el casco, gente! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Se me rompió el casco, gente! ¡Ri, güey! Buena, compa Salí el fuego del compa Nos hicimos nueve kills, gente Quedamos en top tres La verdad que me gustó mucho la partida Este... Muy intensa, sin duda, güey Pero bueno, gente Espero que les haya gustado Dejen su like Suscríbanse si no lo están Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Chau!